¿Cuándo uno graba tres discos, como en tu caso, va ganando experiencia? Sí. Hay muchos artistas que dicen, el primero no lo quiero ni escuchar. Otros que están muy conformes con el primero también, ¿no? Pero, claro, de ese primero al segundo hubo mejoras y del segundo al tercero también. Suele pasar eso, ¿no? Sí. Yo, a mí, en mi caso, yo siempre estoy contenta con lo que hago. Y no es sonar como conformista, pero entiendo en la etapa en cada momento en la que estaba y la valoro así. Claro, está muy bien. Yo, el primer disco lo quiero mucho porque era mi primer disco y me acuerdo de las ilusiones con las que fui a grabar, de los nervios con los que fui a grabar y de todas esas cosas. Entonces, cuando pienso en ese disco pienso en todo eso, en todas esas ganas, ilusiones y sueños y un montón de cosas con las que fui a grabar. Entonces, lo quiero desde ese lado. Si me voy más a lo técnico, para mí está bien porque recuerdo cómo venía cantando, cómo venía... Por supuesto que, obviamente, desde acá hasta la actualidad, sí, hay una diferencia, la hay. Sí, bueno, cuando hago ese comentario no es para degradar nada. No, 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 para nada. Pero hay gente que, de verdad, hay colegas que no... Se gana experiencia y... Del segundo al tercero. Es real. Es real. En el tercero decís, bueno, no, voy a hacerlo de tal manera, distinta... Sí, 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 sin duda, sí. Y uno va aprendiendo también cómo ubicar las canciones, qué elegir, qué no elegir, a dónde apuntar, cómo armarlo... Bueno, un montón de cosas que vas ganando con el tiempo, como vos decías. Y... Pero es verdad que sí que hay un montón de colegas que no les gusta para nada, que no quieren escucharlo o no... Bueno, cada uno tiene su experiencia, su forma de ver lo que hace, ¿no? Y es respetable, es respetable. Bien. Y en una mujer que está dedicada por entero a esto, seguramente hay muchos sueños, muchos proyectos por concretar. No te lo voy a preguntar ahora porque, viste, eso por ahí... Para no quemarlos. No, no, son proyectos a corto o a largo plazo y por ahí la mejor oportunidad se te da entre dos años, por así decirlo. Sí. Que ni lo pensás en ningún momento. Ni siquiera lo piensas. Pero está en vos, digamos, dedicarle muchas horas del día a lo que vendrá, digamos, ¿no? Sí. Lección de repertorio, en fin, lección de caminos a seguir, ¿no? También. Sí, sí, sí. Es verdad. Uno siempre va proyectando y a veces sale lo que uno proyecta, otras veces no, otras veces de pronto uno tiene que dejar lo que estaba pensando porque surgió algo inesperado y de pronto se aboca a eso y, bueno, deja de lado un poco lo que estaba haciendo uno. Así que, sí, proyectar siempre uno está proyectando porque también es parte de esto. Pensar qué es lo que voy a hacer dentro de un tiempo, ¿no? Pero, bueno, obviamente siempre estamos abiertos también a esperar a ver qué sucede. Perfecto. Va sucediendo que uno va andando y va transitando y te vas cruzando con gente y van sucediendo un montón de otras cosas que por ahí no las tenés planeadas y que están buenas también que pasen. Sí, claro. Dejo la cantante a un costado. Sí. ¿Qué hace la cantante cuando no es cantante? ¿A qué se dedica? ¿Qué cosas le gustan? Bueno, en realidad soy, a veces la gente, bueno, tiene una mirada y me gusta que me lo digan porque me divierte. Me dicen, sos muy distinta en la vida real a cuando te vemos arriba del escenario. Los que me conocen de la vida real y no sabían que yo era cantante porque me pasó. Yo siempre fui bastante tímida en mi vida personal y nunca dije, por ejemplo, en el colegio, la gran mayoría se enteró después cuando había terminado el colegio. Me vieron cantando, pero nadie sabía que yo cantaba porque nunca había cantado en el colegio. Entonces fue una sorpresa y todos me escribían o con la gente que tengo contacto y sobre todo con muchas de mis profesoras, que tengo, bueno, la suerte de que se acuerden de mí muchas, a pesar de que han pasado los años y los alumnos. Y que siempre me dicen lo mismo, muchas de ellas es, no puedo creer que cuando te veo cantar porque eras muy tranquila, muy tímida y que de pronto te vemos arriba del escenario cantando. En mi vida soy bastante tranquila, me gusta hacer deporte, me gusta leer, me gusta escuchar música siempre, donde sea, como sea, me gusta cocinar mucho. Si me entretengo con todo. ¿Qué lees? Bueno, mucho de música, mucho de canto, pero también me gusta leer historia argentina, me gusta, sí, leo de todo un poco en realidad. ¿Algún personaje de la historia argentina en especial que te cause interés? Bueno, los próceres, Belgrano, Mariano Moreno, me gustan, San Martín por supuesto. Pero me gusta más la historia contemporánea, pensar mucho, bueno, la actualidad y la comparación entre lo que pasó y lo que pasa tiene muchísima relación, cómo se va repitiendo la historia una y otra vez. Y en esta construcción que tenemos que hacer todos los días, un poquito como ciudadanos, ser un poquito mejores, sí, sí. Está bueno eso, porque venimos de una historia de guerras desde que el mundo es mundo y parecería que seguimos igual, ¿no? Sí, lamentablemente. El hombre no ha evolucionado en ese sentido. No, yo creo que evolucionamos en tecnología, en comodidades que podemos llegar a tener, algunos, porque hay algunos que en el mundo lamentablemente todavía no llegan a ciertas cosas. Pero seguimos con las mismas situaciones de, a pesar de toda la tecnología y demás, las cuestiones humanas del odio, los rencores, las envidias, esta cuestión de, bueno, del poder sobre algo, de lo que sea. No importa en qué nivel lo pongamos, sigue intacto. Me parece que esas cosas, esas miserias humanas y todos los problemas humanos siguen latentes y siguen por siempre, ¿no? A pesar de que estemos en el 2022, que nos parezca una locura que haya una guerra, porque, por ejemplo, sí, eso es muy triste y lamentablemente sigue pasando. Me decías que te gusta la cocina, ¿no? Sí. En casa hay cuatro mujeres. Cuatro mujeres. ¿Te dan lugar para cocinar? Sí, sí. Ajá. Sí, nos hacemos un hueco cada una. Ah, son todas parecidas. Sí. Igual yo soy la que más me gusta cocinar. Ajá. De las tres hermanas, la que más me gusta cocinar, pero todas cocinamos, todas cocinamos. Pero sí, me gusta más la repostería, la pastelería, voy por ese lado. Por ahí a la cocina común de cotidiana de todos los días, no tanto, pero sí la repostería, la pastelería me gusta y hago postres y tortas. Hay mucho para ver en la televisión ahora, ¿no? Programas de rocineros. Sí, sí. Igual siempre fui de ver cocina, siempre, desde chica. Mirábamos utilísima, así que siempre estuvo ahí presente. Así que bueno, no, en eso están todos contentos porque mientras cocine va todo bien. Tengo gente muy buenos degustadores, así que están todos contentos. Bien, bien. Sí, sí, sí. Me gusta cocinar. ¿Con la ropa cómo te llevaste? ¿Te gusta la ropa? Me gusta, sí, me gusta. Pero soy bastante tranquila. ¿Vale clásica para...? Sí, sí, sí. En el día a día soy muy de jeans, zapatillas, calzas. Como me gusta salir a caminar o a correr y demás, calzas, zapatillas, eso siempre. No soy tan del... lo más formal lo uso para cantar. Por ahí el taco, la ropa así más arreglada la uso para cantar o para salir de fiestas o demás, ¿no? Pero después en el día a día no, soy bastante más tranquila. Y tenés una buena colección de pistas, supongo, ¿no? Para cantar también, ¿no? También, también, sí. ¿Se ha mejorado mucho en eso? Muchísimo, muchísimo. Desde que arranqué hasta ahora, un montón, un montón. Me costaba mucho al principio encontrar pistas de buena calidad y demás. Hoy, realmente, hay muchísima variedad, muchísima, muchísima variedad de todos los estilos, porque también había estilos que no se conseguían, de muchos estilos. Incluso, lo bueno de poder ponerle un tono, de ponerle el tono que vos quieras. Claro, claro. Al que vos cantes. Que en el 2008 no pasaba. Y si pasaba, salía súper caro. Así que, hoy ya no. Realmente, eso ha avanzado muchísimo y es una gran, gran ayuda. ¿El show que más recordás? El de la presentación del disco El Primero, en la Escuela Número 1. Sí, fue hermoso. Fue muy lindo. No soy nada objetiva. No, está muy bien. Pero bueno, lo tengo ahí muy presente. Fue muy lindo. Además, fue el de las dudas, el de la gran interrogante como para recibir al público. Sí. Y el de la gran satisfacción porque te recibieron muy bien, ¿no? Sí, 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 sin duda. Bueno, siempre eso de, espero que les guste, ¿no? Siempre esa idea, ¿no? Ojalá todo esto que estamos trabajando guste y les llegue a la gente. Así que, la verdad que sí, ese espectáculo lo tengo muy, con mucho cariño lo recuerdo. Si volvieras a nacer, ¿repetirías tu vida? Uy. ¿Qué otra cosa te hubiera gustado hacer si no hubieras sido un cantante? Me mataste. Nunca me lo había puesto a pensar, pero... Yo creo que sí, que repetiría. Repetiría. Repetiría todo. No solamente cantar. Repetiría ser mujer. Repetiría ser argentina. Repetiría... Sí, repetiría la música, el canto. Cuando decís ser argentina es porque amás a tu país, ¿no? Sin duda. Sin duda. Sin duda. A mí me duele mucho cuando dicen que muchos jóvenes, sobre todo, que no les gusta Argentina o que es un país de M. Sí, sí. O cuando dicen... Como se dice tan así abiertamente, me duele. O cuando dicen, este país. Sí. Y es nuestro país. Sí, sin duda. Hay que estar la diferencia de esa palabrita, ¿no? Sin duda. Sin duda. Me duele mucho. Sí, me duele mucho también ver a los jóvenes, más jóvenes que yo. No es que sea tan grande, pero a los más jóvenes que yo, que de pronto por ahí... Y no voy a meter a todos en la bolsa porque no quiero ser injusta. Porque es verdad que no todos, pero bueno, una parte, de pronto no conocen nuestro folclore, no conocen nuestras canciones, no conocen a nuestros artistas. Sí, me preocupa. Me preocupa. Me preocupa que lo único que escuchen sea música en inglés o música de otros lugares. Me preocupa. Me duele. Porque es como no conocer a tu familia. Una cosa así, ¿no? Es cierto, sí. Bueno, como dice Orlando Veracruz en su canción de Pichas Gauchas, ¿no? Extranjeros en su propio país. Es cierto. Y es muy doloroso. Es muy doloroso. O muy doloroso que se den cuenta cuando no están acá, ¿no? Que elijan irse y después se dan cuenta de todo lo que tenían. Y que de pronto dicen, ah, pero sos argentino. Y la valoración que hay de Argentina en otros lugares y de pronto nosotros acá no lo vemos. Es cierto. No lo vemos. Y eso es triste. Carmen, ha sido un gusto recibirte del programa. Muchas gracias. Espero que te haya sentido cómoda. Y, bueno, adelante con tu talento. Bueno, muchísimas gracias, Héctor, por tener la diferencia de invitarme a tu programa. Y, bueno, agradecerte, como siempre, que me tengas en cuenta. Y, bueno, agradecerle también a la gente de Tres Arroyos que siempre me ha apoyado y me sigue apoyando. Se llama Carmen Mena. Es cantante. Es conductora de programas de radio. Es, sobre todo, una gran mujer. Y hemos tenido el gusto de presentarla, de que la conozcan un poco más, aquí en nuestro espacio de Séptima Noche. Se volverán siete días más en la pantalla de Centra Televisión, desde La Perla, con la cámara de Ariel Wolfram. Y también, por supuesto, será subida a nuestro canal de YouTube Séptima Noche. Hasta esos encuentros. Gracias. 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 Gracias.